Yo creo que voy a pasar de tocarla, mira, mira A ver ¡No! Que no, ¿eh? A ver, aquí Bien, de puta madre ¡Uh! Aquí ya pega más ¡Uh! 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 Vale, mira Así se puede aguantar un rato A ver Esto creo que está fundido Sí Me cago en la puta Esto, esto es lo que digo que paso de tocarlo Mira, mira Fíjalo los rayos blancos ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Esto sí Oh, bueno, no, no, no Porque tiene pico, ¿veis? Tiene pico blanco Pero creo que paso de tocarlo Por las manos Porque este rayo está fuerte ¡Uh! ¡Uh! Pero este morado sí El morado sí sí puede tocar La punta ¿Veis el morado? ¡Uh! ¡Guapo colega! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡En persona guapito, ¿no es? Porque va a ser el borde de la pirámide Que no me atrevo, porque me va a pegar fuerte ¡Vamos! ¡No me fío, veis, con esos rayos! ¡Ay, sí! A ver Aquí sí Ahí me pega Los blancos, ¿eh? Los blancos pegan fuerte Eso que se... ¡Wow! Esto no... ¡A de puta madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pega! ¡Ay, mira! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Oh, está frío! ¡Colega, qué pega! ¡La pie estúpida! ¡La pie estúpida, el bolet! ¡Wow! No se nota como la máquina Como la máquina en sí, la suya Que no se nota No duele nada Increíble No duele nada Ni en la frente No, no noto dolor No noto dolor No noto dolor No noto dolor No noto dolor, Dios Buah, qué pasada, ¿eh? Buah Ay, 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 qué incómodo Esto lo que te da es calor No veas Eh, mirá, ¿eh? Nada más con conectarlo ahí afuera ¡Guau! 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 A ver, ¿eh? ¡Guau, que está soltado! A ver cómo lo engancho Bueno, no lo puedo enganchar Pues nada, está soltado Vamos a cortar Qué patote, ¿eh?